¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada que te haga para mí? ¿Por qué me quedo cañada cuando me salvas a ti? Con todos esos reproches, quiero o merezco de ti Porque en la cama doy vuelta Mientras tú piensas dormir Pero si quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clama mis sentimientos Te has convertido en las sombras Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tener Me desahogado Toda la cabina Me desahogado Quero Sal